Y esperamos que nos sigan apoyando con este proyecto porque sin su ayuda no podemos hacer nada. Y que el Señor les bendiga y que sigan adelante siempre y que no se olviden que siempre nos sigan apoyando. Muchas gracias. Antes de hacer la entrega de reconocimiento, quiero darle lectura. La comunidad y alcalde auxiliar del Cacerío Chunimachicá otorgan el presente diploma de reconocimiento a CODEDE por su valiosa colaboración por el adoquinamiento ejecutado en el Cacerío Chunimachicá, dando en Chunimachicá el 9 de noviembre de 2012. Muy bien, voy a aprovechar para hablarnos dos minutitos. En primer lugar, pues muchas gracias al alcalde por la invitación. También a los miembros del COCODE de esta comunidad. A los miembros de la alcaldía auxiliar. A todos, las señoras y a los niños principalmente que están acá esta tarde. Quise llegar más temprano pero no pude, estuve en Comanapa en la mañanita, estuve en las escobas a las 11. De ahí me viene San Miguel Chuatalum de San Martín. De ahí vengo, pero ya estoy aquí con ustedes. Me siento muy feliz, muy satisfecho. Quiero felicitar también aquí al señor alcalde por la obra que está finalizando. Estas ya son cuatro obras, si no me equivoco, de las que hemos inaugurado. Mañana hay otras inauguraciones en Camelias. Si no me equivoco, también tengo la agenda ahí y vamos a estar. Estos son los trabajos que estamos realizando a través del gobierno del presidente Otto Pérez Molina, también de nuestro vicepresidente Roxana Valdetti, de nuestro alcalde y su corporación municipal y de todos los vecinos. Muchas gracias por el respaldo que nos dieron hace un año exactamente. Por eso tenemos a nuestro alcalde y por eso yo puedo apoyarles también. Porque cuando no hay alcalde, ustedes se den cuenta en el tiempo anterior, por más que yo apoyaba a nuestra gente, era muy difícil. Difícil, apoyamos, pero con mucha dificultad. Y ahora, gracias a Dios, tenemos el gobierno a nuestro favor, que es nuestro presidente, nuestro gobierno municipal de Maduqueo. Y por eso estamos viviendo muchos proyectos. Entonces, no me queda más que agradecerles el respaldo, la confianza y también la paciencia por esperarme y de desearles que cuiden su camino, porque esto es para la comunidad. Este es el tesoro de ustedes. Entonces, es un proyecto que viene de los impuestos que ustedes pagan diariamente cuando compran sus productos. Y nuestro gobierno, que es el presidente Otto Pérez, a través del Ministerio de Finanzas, lo traslada a las distintas comunidades del departamento de Chimatenango, como es Patsum. Por hoy, muchas gracias y que Dios nos bendiga siempre. Gracias.